Nos encontramos con que están de enhorabuena, mientras que en este momento surge un clamor por este mal servicio a los clientes, que sobre todo son los mayores los que los sufren más, y también por este cobro de comisiones, pues que entiendo que en bastantes ocasiones son abusivas, debía haber una revisión global de las comisiones, y esto corresponde al propio Banco de España.